A jugar y a competir contigo. El que gana, gana la conducción del programa. ¿A quién le enseñaste tú la palabra? Si aquí están, Perú negro. Bienvenidos al mundo de circo. Adelante, chacarroncitos. Me emociono mucho. Tú has sido una mamá súper abnegada. ¿Qué te parece si completamos a la familia Cincense? Vale la pena soñar. Tu flaco, tu hijo. Este sábado a las 9 de la noche por Panamericana. La mejor ventana. ¡Gracias! 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 ¡Baila! 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 ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡Qué lindo público! ¡Mira más! ¡Lindo, ¿verdad? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un sábado más que nos encontramos antes de empezar. Por favor, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra invitada de apertura el día de hoy, a la señora Ruth Karina. ¿Cómo están, Juliño? ¿Bien? Contigo siempre, Bruno. Acá vale la pena soñar. Un beso para todos ustedes que están acá con nosotros. Gracias a toda la gente en su casa, a toda la gente en la calle que nos viene apoyando siempre. Un beso con todo cariño. Y aprovecho ahora para mandar un gran saludo a José Miguel Valdivia, que me viste. Muchísimas gracias por el mejor. ¿Es el primer día de primera? A yo también, entonces. Ahora te toca. Ok. Ok, quiero dar mi agradecimiento de todas las semanas. Primero, a Neki, Neki Internacional. Esto me peina y me hace verme así con los peinados lindos toda la semana. Muchísimas gracias, Neki. Gracias también a Enzo Vitale y su compañía de la belleza. Muchísimas gracias. El día de hoy estoy vestida por Fátima Rieta. Gracias, Fátima. Eres lo máximo. Muy linda. Y mis zapatos de Vivian Piglia. Y bueno, y también a Viespa, cuidado y nutrición. Muchísimas gracias. Todos ellos nos acompañan. Y bueno, y un niño así de simple, nada más que decir. Decir que tengo un público lindo y maravilloso aquí en el teatro como todas las semanas. Y bueno, así comienza. Así comienza. Vale la pena soñar. A ver, un ratito. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Vas a bailar? Sí. ¿Sola? No. ¿Cómo te llamas? Liz. Liz, pero a mí me dijeron, presenta. ¿Y dónde están los demás? ¿Has venido solita? No. ¿Ah? No. ¿Con quiénes has venido? Con cinco amigos más. ¿Y dónde están? Adentro. ¿Y por qué no salieron a bailar contigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿sabes qué? Yo no sé. Yo no sé por qué. Pero a ti te dicen Paola, ¿no? Te dicen... ¿Cómo cantan los negros? ¿Cómo cantan, cómo bailan así? ¿Cómo cantan, cómo bailan los negros? ¿Cómo cantan, cómo bailan así? ¿Tú bailarás? Así. ¿Y ese? Así. ¿Oba ahí? Así. ¿Oba ahí? Así. ¿Mana, ronito? Así. ¿Y ese? Así. Vamos, Manona. Así. ¿Oba ahí? Así. Ronald el mejor. Así. ¿Y ese? Así. Toma, toma, toma. Así. Toma, toma, toma. Así. Así, así, así. Así. Sí, así, así. ¡Hey! Así. ¡Ese! ¡Bravo, Paola! Paola, lo has hecho muy bien. ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Eche! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Hop, showé, ho! ¡Hoh, aah, oh! ¡Hoo, ha! ¡Hoo, ha! ¡Eche! ¡Hoo, ha! ¡Eche! ¡Hoo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ellos van a bailar con el maestro. Vamos, chicos, bailen con su maestro. ¡Ajá! ¡Ese! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese! ¡Ay, ay, ay! ¡Cintura! ¡Ese! 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 ¡Ajá! ¡Levanta la pierna! ¡Ajá, ajá! ¡Eso! Ahora, eso, eso! ¡Vuelta! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Eso! 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 ¡Ese! ¡Ese! ¡Ajá! ah 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 una pequeña muestra una pequeña muestra los destrozó en grupo chicas quiero verlos ahora sí a ver a ver vamos a ver chicas acaben con él ahora sí y esto quiero verte que le gusta ajá a 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 ¡Eh, eh, 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 eh! Las 10, 13. ¿Qué te pareció? La última parte, repítela su música. No, 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 no. Ya que estás acá. No, papito, nada. Vas a bailar conmigo. No, no, ¿qué bailar contigo? Música para que baile conmigo, música. Por supuesto. Yo te voy a enseñar, no te preocupes. Permiso. Yulino. Por favor. Pasa para la vez. Yulino. Por favor, comónica. ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Ese! 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 ¡Así! 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 Yulino. Mira, son tan buenos que te enseñé a ti también. Papito, ves esa puerta. Salida, hazlo lleno. No, no, no. Bueno, no. Gracias. Por favor, un fuerte aplauso. Ellos son el grupo Perú Negro. Gracias. Nos voy a una pausa comercial. Regresamos enseguida. Tengo que andar contigo. Anda para allá. Aplausos. 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 ¡Bravo! Gracias México por ese sentimiento y amor en este día patrio. Ahí tenemos en la segunda fila a Lucho Dibos, alcalde de La Molina. ¡Buenas tardes! Y estamos con, bueno, muchísimos distritos. El RIMAC, Breña, La Molina, San Miguel, Villa de El Salvador, en fin, de todo. De a poco, de a poco lo voy a ir saludando, por supuesto. La gente está llena de emoción porque este es un día especialísimo, 28 de julio. Día de la Independencia Nacional. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora sí, ahora sí, viene la presencia de Perú, por supuesto, en la voz y talento de Fabiola, de la Cuba. ¡Adelante! ¡Bravo! 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 En esta vida hay amores. Gracias.